En el transcurso de los próximos días, ¿se espera que las temperaturas vieran muy buenas a las actuales en Santiago o vamos a tener también precipitaciones? No, vamos a tener precipitaciones. Las temperaturas máximas que podrían llegar son hasta 27 grados, pero la inestabilidad va a continuar. ¿Hasta cuándo va a ser? Tenemos la extensión extendida hasta el día jueves. Bien, ¿y después de ahí ya comenzaría como a regularse, digamos? Se podría decir que se va a regularizar, ¿no? Pero siempre damos el pronóstico, cada 6 horas, digamos, se va a actualizar. Bien, y mientras tanto este es el panorama, digamos, para... Sí, sí, mientras tanto vamos a estar así, está muy bien. Bien, ¿y abundante caída de agua, tarjetas eléctricas por el momento o no? Solamente para la región oeste vamos a tener algunas tormentas y por el momento esta mañana fue de 6 milímetros en la capital, la precipitación. ¿Y en el interior, por ejemplo, en Tintina? ¿Se sabe que ha llovido mucho también? Eh, en Rueda, en toda la provincia va a estar presente. Bien. Algunas tormentas van a ser aisladas, otras. Bien, ¿y en cuanto a la capital, digamos, no hay de qué preocuparse, digamos, tormentas, por ejemplo, como la semana pasada? No, por ahora no, por ahora no vamos a mantener en este nivel. Perfecto.